¿Qué es el jardín de la fruta? Aparentemente las que están enfrente de nosotros sí las van a retirar. Es triste porque no tenemos casi nada de vegetación y realmente necesitamos vegetación como ser humano para respirar, para tener una buena salud. Y no tenemos nada de sombra, muy poco la que tenemos.